Como todos saben, se acercan comidas, cenas, amigos, bebidas... Y bueno, acudimos antes de que llegue ese momento para prevenir posibles sustos de cada año nuevo. Empieza la operación bikini ya desde enero. Pues estamos en diciembre y queremos hablar de comer sano y salir vivo, sobrevivir en estas fechas. Para ello nos acompañamos del endocrino Jesús Moreno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que me gusta decir que además eres profesor en la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad. Sí, en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Y hoy queremos conocer de tu mano un poco cómo salir vivos de estas fechas tan comilonas o malcomidas, ¿no? Pues fenomenal, vamos a ello. Bueno, podemos empezar por los alimentos típicos, ¿no? Turrones, ¿qué tenemos? Pues tenemos, bueno, primero tenemos mucho alcohol de por medio, que quizás sea lo más llamativo. Es cuando más se dispara el consumo de alcohol y de productos con alto contenido en azúcar y en grasas de mala calidad, de esas grasas trans que son las que se relacionan con el empeoramiento de nuestro estado de salud a través de enfermedades cardiovasculares. Tanto el alcohol como las grasas trans más el azúcar. Y eso lo vamos a tener a lo largo de todas las comidas que vamos a ir haciendo durante la Navidad. La mayoría de la gente hace un engorde durante las vacaciones de en torno a 3 o 4 kilos durante las fechas estas de Navidad. Y eso es curioso porque la gente, por ejemplo, no tiene problemas de peso, engorda menos, engorda solamente medio kilo o un kilo. Porque siguen, aunque estando en estas fechas, pues siguen teniendo en cuenta su preocupación por la alimentación y no abandonan otros hábitos saludables como puede ser la actividad física regular. Que eso también con estos tiempos, este otoño que estamos teniendo de lluvia y el frío, pues mucha gente deja de abandonar el ejercicio físico que está haciendo al aire libre. Y eso se suma a las comidas, a estas comidas excesivamente alcohólicas, azucaradas y grasas. Y al final, hipercalóricas. O sea que tenemos una combinación un poco fatídica, azúcar, alcohol y grasas trans. Exactamente, sí. ¿Cómo podemos comer lo típico y salvaguardar un poco lo saludable? Podemos seguir comiendo igual de sano. Bueno, yo le recomiendo a la gente que lo primero intente quitarse de cuantas más comidas tengan en estas fechas innecesarias mejor. Porque muchas veces tenemos no solamente las cinco comidas de Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo, Reyes. Sino que además se suman pues la de los vecinos, la del grupo de WhatsApp, la del inglés, la del gimnasio y muchas otras cosas más. Más si es tu cumpleaños en estos días, pues otra más. Y muchas son innecesarias, que se intentan quitar. Porque en cada comida esta, en una sola ingesta, la gente se come toda la energía que necesita para un día. Todo eso son calorías innecesarias, ¿no? Lo primero es que se quiten de cuantas más puedan mejor. Que se excusen y pongan una, digan cualquier cosa y se quiten. Después cuando vayan a este tipo de comidas que vayan con un poco de cabeza. Porque no va a ser una sola, sino que van a ser muchas más las que tienen por delante. Que intenten en lo posible evitar el consumo de alimentos que tengan muchas calorías, especialmente si tienen problemas de peso. Que eviten el consumo de alcohol. Yo sé que esto es muy complicado, pero como especialista en nutrición no puedo dejar de decirlo. Que eviten el consumo de alcohol. Que los alimentos que son ricos en azúcares, bueno, porque se pueden comer otras cosas de postre. Que no tienen que ser todo turrones mantecados y polvorones y este tipo de cosas. Y roscones, sino que hay muchas cosas más. Que sigue habiendo fruta de temporada de Navidad, sigue habiendo muchas cosas para elegir. Y se pueden comer otras cosas. Y que cuando se pongan a comer, lo primero que piensen que lo que hay allí puesto es para un banquete. Es imposible comérselo todo. Eso está preparado para que sobre, porque es un banquete. Y no tenemos que ser ni el que más coma, ni el que más beba, ni el último que se vaya a su casa. Ni el cierrabar de Ciudad Real, que lo piensen. Que lo primero que allí hay puestas muchísimas cosas que apenas tienen valor nutricional. Muchísimos entrantes que lo único que hacen son de relleno. Y cuando vayan allí pues vean lo que merece la pena comerse y el resto que no es necesario. Ni tampoco hay que probarlo todo para ver cómo está. No somos catadores, simplemente porque se coman lo que les apetezca de lo que crean que puede ser más sano o que tienen mayor propiedad nutricional. El nuevo semáforo nutricional, no sabemos si va a llegar, no, claro, empezará el año que viene y si no... Sí, vendrá el año que viene. Tú ya no nos han explicado exactamente cómo va a funcionar porque hay muchas dudas respecto al etiquetado. Porque ha generado confusiones, incluso ha habido por ahí noticias de cosas que pueden ser equiparables del punto de vista con ese semáforo, del punto de vista nutricional, cosas muy diferentes como puede ser la fruta o alimentos procesados, ultraprocesados. Y que por el etiquetado en teoría podrían ir de la misma forma, pero digo que no está totalmente claro desde el Ministerio cómo lo van a hacer. Bueno, queremos hacer una comida de Navidad, me toca organizarla este año desde casa. ¿Qué consejos, cómo podríamos, por dónde empezamos? Bueno, yendo a comprar, ¿no? Mayormente. Intentar coger productos de temporada. Entiendo que es un día muy especial y que, bueno, pues que se puede gastar uno un poco más de dinero y comprar cosas que, a lo mejor desde el punto de vista nutricional, es más barato comer otra y sacar la misma energía, pero que, bueno, que también es un capricho de un día. Yo le recomiendo a la gente que, por ejemplo, haga de primera una sopa de verdura, que eso siempre, una sopa calentica para quitar el frío o de verdura con algo de pasta, pero sobre todo que lleve en el fondo verdura, ¿no? Y después que, si dan a elegir, que siempre pescado antes que carne, eso siempre, vamos a ver, un pescado blanco, eso siempre ven, puede haber marisco y con eso la verdad es que es suficiente para hacer una comida de esta. Después siempre hay de todo, hay más cosas, hay embutidos, siempre hay queso, manchego, siempre hay jamón, no sé cómo, el jamón nunca sobra y nadie es alérgico, una cosa curiosa. Y para el postre, insisto, que intenten preparar fruta y finalmente que la mejor comida de Navidad es la que termina cuando uno se va a su casa andando, se da un paseo, ¿vale? No debe de terminar en una terraza tomando cubata porque más alcohol todavía, no, o sea, eso, de hecho, la mayoría de los ingresos por problemas digestivos, páncreas, úlceras o por infartos, anginas, infartos a la cabeza, todo eso la mayoría se dan en las semanas de después de Navidad. Sí. Eso es un clásico de todos los años del hospital, que es cuando viene la gente reventada, vienen los reventones. Bueno, tenemos, hablamos al principio, hay que evitar un poco las calorías, muchas veces nos liamos un poco que tiene calorías, que tiene, vamos a ver, al hablar de polvorón, tiene azúcar, que es lo que tenemos que evitar, pero en cuanto a las calorías, ¿dónde estarían más, los alimentos que más debemos evitar? Fundamentalmente los postres estos, porque tienen muchísimo azúcar y, bueno, los mantecaos, porque el nombre de mantecao viene de manteca de cerdo y eso es, junto con los aceites, los alimentos que tienen más energía. Para que se haga la gente una idea, una barrita de turrón, eso son 200 calorías, el equivalente en fruta serían como dos melocotones grandes o dos naranjas grandes y no hay quien se coma dos naranjas así de grandes, porque la gente normalmente se toma una naranja de póster, pero no se toma dos más, sumado a que tiene grasa, tiene, ¿vale? Una tercera parte aproximadamente de los polvorones, de los mantecaos, de los turrones, una tercera parte es azúcar, azúcar pura, blanquilla, por muy natural que sea, diga la gente, no, que esto es una receta natural, un producto tradicional, no deja de ser azúcar y el añadir azúcar a nuestra alimentación no es bueno, ¿vale? Eso produce caries, diabetes y obesidad y cualquiera de las tres, tanto si eres un niño como si eres un adulto, va a ser un perjuicio para nuestra salud. Me preguntaba antes por los alimentos, aparte de la repostería, en los embutidos, que no me salga la palabra, en los embutidos normalmente están hechos a base de grasa y de proteínas, pero fundamentalmente de grasa, puedo ser de cerdo y estoy refiriendo a morcillas, chorizas o todo eso, que además son productos que tienen mucha sal, que en teoría en principio tampoco le va a venir bien a la mayoría de la gente. Y al final siempre lo que digo, ¿no? Que es lo que todo el mundo sabe, que no puede comer y al final todo el mundo acaba comiendo en estas fechas. Todo el mundo sabe más o menos qué es lo que, nunca se ha sabido más de nutrición, sin embargo ahora es cuando hay más problemas de peso, estamos un poquito desconectados en eso. ¿Y por qué puede ser eso? Porque vivimos en una sociedad consumista, desde que te levantas por la mañana hay anuncios de comida, estamos rodeados de comida, más que nunca, y la tenemos más a mano, como nunca en la historia hemos tenido tanto en nuestro interior, como homo sapien es a comer, ¿no? Porque intentamos acumular porque no sabemos si mañana vamos a comer, eso es lo que nos sale de dentro. A parte de que nuestro metabolismo está hecho para ahorrar, o sea, fácilmente engordamos y después cuesta mucho adelgazar. Y gracias a eso estamos aquí vivos, gracias a esto, digo, evolutivamente. Y entonces nos movemos en un medio ambiente que nos precipita obesidad, más nuestro metabolismo interior que nos hace lo mismo. Es decir, que es cierto, que vayamos con un radar nutricional pensando qué es lo que nos va a engordar y lo que tenemos que hacer luego de actividad física para intentar metabolizar eso correctamente, pues estamos precipitándonos a la obesidad, ¿no? De hecho, dos de cada tres personas en España tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Eso es muy, muy significativo. Dos de cada tres, madre. Sí. Pues, Jesús, te hemos tenido la oportunidad de hablar con un endocrino antes de Navidad, ponemos los... Panche. Los adelantamos para no tener que... Entonces, conclusiones. Sopa, una sopita de verdura, que los vegetales estén presentes, pescado antes que carne, el alcohol, evitarlo, una copita de vino, lo dejamos ahí o ni siquiera... Yo de mi boca no va a salir esa recomendación. Bueno, el alcohol fuera y fruta mejor que postres, dulces, turrones, mantecados. Sí, y que no olvide la gente, si están haciendo algo de actividad física, que no olviden dejarlo. O sea, que hay muchas opciones de... Al contrario, si puedes incluso intensificarla. Si puedes hacer más porque estás de vacaciones, tú ya tienes más tiempo para poder hacer otras cosas. Pero que no olviden eso de salir a andar, a la gente mayor que se dan esos paseos por la tarde, pues que aunque más si tienen una comida de estas, más todavía para que después intenten salir a darse un paseo, para intentar quemar un poco y facilitar la digestión. O antes, para hacer hueco, como dicen las personas mayores. Sí, sí, eso pasa otra opción, irte a hacer deporte por la mañana y después volver y darte el banquete. Pues Jesús, seguro que en enero volveremos a hablar contigo para que nos digas cómo podemos ir aliviando la sintomatología. Tú puedes contar conmigo. Venga, muchas gracias. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!